muy buenos días para todos los usuarios de nuestros cursos de funde geo les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 que sea de mucha éxito y prosperidad para todos hoy 27 de diciembre estamos grabando este vídeo donde vamos a hacer la instalación de cuyis en su actualización en su actualización de 2 16 2.1 actualmente la plataforma de cuantos y está ha tenido otro proceso de ajuste rumbo hacia la lanzamiento de la versión de este ltr como 3 16 y pronto estará también en la versión 3 18 como aproximadamente para febrero creo que tendremos otra actualización pero habría que ver el cronograma de ruta pero para el año que viene vamos a tener otra 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 versión más potente como la 3 18 que en este momento ya está en ejecución todo su diseño y su actualización bueno en este vídeo vamos a instalar nuestra plataforma cuyis observen de que yo ya descargue un archivo ejecutable para la versión para windows 10 windows 7 windows 8 lo que tengan directamente pero actualmente les hago una recomendación verdad que para que el programa trabaje bien mínimo tiene que trabajarse en windows 8 ya el windows 7 ha tenido algunos problemas se cuelga mucho lamentablemente tuve que emigrar mi base de trabajo a windows 10 y este trabaja espectacular este software en esta plataforma como tal y también en las versiones libres no hay que hay que entender de que este un software libre y se entiende muy bien con linux con linux min con linux también esas versiones estables que hoy en día son muy poderosas también para el trabajo de equipos de escritorio como tal bueno muy sencillo después de haber descargado mi 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 programa directamente para la versión de windows le doy clic derecho le doy a abrir a veces algunos autores de ingenieros recomiendan e instalarlo como ejecutor de administrador pero yo por lo general lo instalo normal directamente esperamos algunos segundos ahí se va a incorporar como se dice una pantalla donde dice quieres permitir que esta aplicación realice los cambios poderes en tu dispositivo esto no lo ve la grabación en ese momento yo le digo que sí y automáticamente se descarga se descomprime y se inicia con esta siguiente ventana y ven que es muy sencillo grande que es para la actualización 3 16.2 cada vez que hay que hacer una actualización lamentablemente previo a este a este vídeo el programa me hizo una de centralizar me desinstaló automáticamente el programa yo simplemente lo pausé lo cancelé y estoy simplemente iniciando como si lo fuera a instalar por primera vez en mi computador como tal le doy siguiente vean que aquí es muy sencillo solamente acepto las condiciones donde se va a instalar directamente ya que requiere aproximadamente un espacio 1.8 gigabytes después de mi disco tiene 20 30 gigas todavía de espacio para instalar programas le doy siguiente y aquí me dice que si yo quisiera instalar estos estas extensiones bueno estos son algunos chef ice y algunas imágenes directamente que si ustedes que desean instalarlas las instalas y si no no directamente para el efecto yo no lo instalo porque no lo necesito le digo instalar y automáticamente vean de que empieza a instalar todos los de los de punto l que son archivos de de programación en python recuerden de que este software está trabajando de su filosofía trabaje bajo la plataforma de python python 3 y que muy pronto tendrán muchas actualizaciones los venideros años a medida que el python se vaya actualizando cuyo va avanzando a una nueva versión bueno observen de que esto va a tardar algunos minutos aproximadamente son cinco o seis minutos dependiendo de la velocidad del computador vean que si yo quisiera ver los elementos detallados que se están extrayendo aquí los por los archivos pi que automáticamente requiere el programa temporales ahí se va a instalar toda la base del programa y automáticamente también se van a instalar las extensiones de grass y saga y de y también cuté que es como se dice en la versión básica para generar lo que es herramientas y extensiones para cuyo que son los llamados plugin directamente bueno yo voy a pausar el vídeo unos minutos y cuando ya esté en la versión final como se dice yo lo reinicio para culminar este tutorial y explicar que lo que no instala dentro de nuestro escritorio se va a instalar una carpeta de archivo directamente con las extensiones para nosotros ejecutar el programa bueno nos veremos en algunos minutos bueno como ustedes pueden ver ya ha avanzado bastante la instalación de este programa y esperaremos otros segunditos más hasta que llegue a su punto máximo que es la instalación de las extensiones dentro del escritorio incluso en la automáticamente las la el momento que nosotros estamos observando dentro de este panel y llega un momento que él dice empieza a descomprimir las extensiones para los accesos directos en el escritorio y bueno como ustedes pueden ver es muy sencillo no se necesita licencia ni de ningún tipo los programas de software libres son netamente muy fáciles para instalar directamente bueno como ustedes pueden ver ya está casi casi culminando directamente el programa como tal y no tardará en crear las extensiones que él requiere para visualizarlas en el escritorio vean de que ya está en la última parte y aquí uno más o menos observa las extensiones que ya se han instalado y vean de que aquí comienza a instalar la carpeta final creando el directorio dentro de programas dentro de Windows directamente ese directorio ahí donde se va a alejar directamente esas carpetas yo tengo doble monitor y finalmente la carpeta ya aparece instalada ya la voy a pasar por acá ahí está directamente aquí esta la carpeta y dentro de esa carpeta se van a instalar las las extensiones que requiere QGIS para iniciar y que finalmente la Estaría explicando al final Cuando culminen la instalación Por lo general cuando nosotros tenemos Ya estas plataformas de escritorio Actualizadas como Windows 10 No requieren Otros archivos de extensión ¿Por qué? Porque este Windows está totalmente actualizado Para los que Utilicen todavía Los que estén trabajando con Windows 7 A veces si la versión es algo antigua Y no ha tenido No tuvo las actualizaciones correspondientes Pues lamentablemente A veces te va a pedir unos archivos específicos Porque el programa no se instala Cuando el Windows es muy viejo Y no tuvo Las actualizaciones correspondientes Algunas personas Aquí en Venezuela Que vendían las instalaciones En escritorio de Windows Específicamente Las vendían un poquito más actualizadas Y automáticamente No tenía ese tipo de problema Para que tengan en cuenta Ustedes los que si todavía Quisieran cursar el curso Utilizando Windows 7 Ya para Windows 8 Windows 10 No hay ningún tipo de problema Funciona perfecto El software como tal Bueno, finalmente El programa me dice Me indica que ya terminó Bueno, a veces A veces te sugiere y te dice Que si deseas Reiniciar el equipo Algunas veces lo solicita Es lógico que usted le dice Aceptar Y el equipo se reinicia En este caso no A mí no me requiere Reiniciar el equipo Solamente le digo La opción Terminar directamente Y bueno, vean Que aquí está el instalador Que descargué Y aquí aparece la carpeta Y dentro de esa carpeta Existen las extensiones Que nosotros requerimos Directamente Para trabajar Con las extensiones De software libre Lo voy a poner aquí Un poquito Una vista de icono grande Bueno, ahí está Entonces ustedes pueden observar Que me instala Aproximadamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis extensiones De las seis extensiones Me instala La extensión Para trabajar con grass Directamente Me instala También la opción Que utilizamos En saga Y me instala Otros elementos Directamente Como lo que se llama El QT de Signer De WIS de QGIS Esto simplemente Es un programa Que él tiene directamente Para el diseño De plugins Para el diseño De cambio De la interfase De QGIS Si usted quiere Hacerle una modificación Usted quiere generar Unos nuevos plugins Él automáticamente Te dice Directamente Cómo deberías De hacerlo Pero hay que tener En cuenta Que hay que tener Experiencia En el manejo De este programa Y simplemente Por lo menos En mi caso Yo soy consciente Yo soy geógrafo No soy ingeniero En sistema No soy programador Y hay que tener Un conocimiento Muy amplio De esta galería De trabajo De esta extensión De trabajo Conjuntamente Con Python Directamente Y trabajar Directamente En la consola QGIS Tiene una extensión Donde Él se conecta Directamente Con esa extensión Y puedes probar Tu plugin Directamente Dentro Del software Como tal También me instala Lo que se llama Dos opciones La extensión De QGIS Texto De este texto Normal Donde yo voy A observar Toda la interfase Y ahorita La vamos a observar Y también Me instala Directamente QGIS De esto Pero con esta extensión Incorpora Todos los elementos De GRAS Aquí Y que significa Eso Porque instalamos GRAS Y porque Instala Saga Porque resulta Ser De QGIS Entro De su barra De proceso Que lo voy A visualizar Y lo vamos A explicar Cuando estemos Instalando La interfase Del programa Automáticamente Utiliza Todas las extensiones De estos dos Grandes programas Que son muy buenos Para el análisis Hidrológico Y análisis Morfométrico De cuenca Procesamientos RASER Vectoriales Muy buenos De verdad Yo utilizo Muchos de esas extensiones Para el curso De SIG Aplicado A la hidrología Y también Para el curso De teledetección E interpretación De imágenes De satélite Lo utilizamos También Para hacer Algunas clasificaciones De imágenes Como ejemplo Y también Para el procesamiento Vectorial Utilizo Mucho Saga Ya que tiene Un rendimiento Muy óptimo Igual Incluso Al software ARGIS Para los que Utilizan También ARGIS Directamente Y este OXEGO OSG4 Es donde se instala Una cónsula Directamente Terminal Donde usted puede Programar Directamente Y aplicar Algunos comandos Si desea Es como cuando Uno entra En la cónsula De Windows Y usted empieza A visualizar Toda la parte Interna de Windows A través de esa cónsula De esa terminal Entonces Bueno Para concluir Lo que es esta Partecita Aquí Como ustedes Ya vieron Finalmente Pues Vamos a ejecutar El Windows Directamente Bueno Vamos a iniciar Nuestro QGIS Simplemente Bueno Aquí estamos En la carpetita Que les indique Le damos Clic derecho Le damos Abrir Y vamos a ejecutar El primer programa Que se llama QGIS de esto Y aquí vamos a verlo Para que ustedes vean Como es la interfase Y es totalmente sencillo Para después Previamente Hacer una explicación Pero vamos a iniciar Cada uno de ellos Para que ustedes vean Y cuando ustedes Lo instalen Como van a Observar su QGIS Al momento De De ejecutarlo Como tal Y como va a aparecer Dentro de la pantalla De su escritorio Bueno Observen De que aquí está QGIS Ya instalado Iniciado Muy sencillo Tiene algunas ventanas Principales Que les estaré Explicando nuevamente Pero así es como Ustedes lo van a Visualizar al momento Este sería solamente QGIS de esto Y Simplemente Utilizaría Algunas herramientas En este caso El si utiliza Completamente Dentro de QGIS de esto Saga Pero si nosotros Decíamos Trabajar con Con GRAS Utilizar estas Herramientas Entonces tendremos Que trabajar Directamente Con la otra Versión Que es QGIS de esto Con GRAS Los que vayan A utilizar Estas herramientas Los que trabajan Por lo menos En el curso De SIC Aplicado a la Hidrología Tienen que Trabajar con QGIS GRAS Directamente Porque ahí Si está Activa Esas extensiones A veces Salen esos Problemas Muchos Muchos Estudiantes Muchas personas Que están Iniciando En este grupo Pues siempre Preguntan Directamente En alguno De los Grupos Que están En Facebook QGIS Español QGIS América QGIS Todas las Verlas Los grupos Donde Hacen las consultas Y preguntan Por qué Siempre Pasa Eso Bueno Les pasa Es porque No están Trabajando Con el QGIS De esto Con GRAS Directamente Entonces Observe Miren Les voy a Demostrar Aquí Si yo le doy Click Directo Voy a Utilizar Cualquier Galería Aquí Esta que está Aquí Automáticamente Se inicia Lo ven Allá Está lista Yo simplemente Coloco Los parámetros Que requiero Si quisiera Hacer un Procesamiento Raster De entrada Directamente Esto es un Plugir Específicamente Para hacer Un Algunos Elementos Que también Se pueden Utilizar Para el Procesamiento De raster Imagen Si me voy Al otro QGIS Directamente Directamente Que es el De esto Voy a Vean Que voy a Buscar La misma Extensión En GRAS Aquí Está Vean Que automáticamente No sale Entonces Para que tengan En cuenta No trabaja Es porque No están Trabajando Con la Versión Que Me He hecho Con el Programa Que tiene Instalado QGIS Tienen Que Instalar Es con Trabajar Con QGIS GRAS Directamente Ah si Con esto Quisieron Trabajar Con Saga Esas Extensiones Si las Abre QGIS De esto Todas Todas Mire Ahí están Todas Las Abre Directamente Y GRAS También Las Abre Directamente Entonces Esta es la Diferencia De estos Dos Señores Si yo Quisiera Iniciar GRAS Directamente Vean Que incluso GRAS Inicia Más Rápido Tiene Más Velocidad Que QGIS Directamente Vean Que Este Es un Software Muy Bueno Muy Bueno De verdad Lo recomiendo Para el Trabajo De Modelación De Modelos De Elevación Interpolación Es Muy Bueno De Verdad De Verdad Pero También Lo Utilizo Mucho Utilizando Las Extensiones GRAS Vean Que Es una Interface Totalmente Diferente Y Que También La Utilizamos La Explicamos En El Curso De SIC Aplicable Hidrología Los Que Quieran Cursar Ese Curso Directamente Y Finalmente Si Yo Vamos A Abrir La Interface De QTEC Para Hacer La Programación De Cualquier Parche O Modificación Del Entorno De QGIS Vean De Que Aquí Para Los Que Son Programadores Pues Aquí Automáticamente Aparece Vean De Que Aquí Empieza A Generarle Algunos Botones Aquí Hablan De Las Extensiones Como Quisieras Ver La Extensión Por De 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 Lo Que Se Aquí Aquí En Este Mente Pues Me Imagino Que Es La Cónsula Donde Van A Estar Programando Directamente Y Haciendo Las Pruebas Directamente Pero Esto Requiere Un Adiestramiento Muy Avanzado Y Tener Conocimiento En El Área Sistema Si No Tenemos Un Conocimiento El Área Sistema Es Imposible Hoy En Día Los Geógrafos Por Lo Que Se Forman En Alemania Requisito Indispensable Es Saber Programar Saber Este Mundo En Cambio Específicamente Aquí En Venezuela Y Bueno No Lo He Visto Tendría Que Ver El Pencil De Estudio De Las Otras Carreras Que Se Imparten A Nivel De Latinoamérica Por Lo Muy Buena Universidad Con Muchos Geodestas Tienen Que Ir En Este Mundo Pero En Nuestra Universidad De Los Andes Aquí En Mérida En Venezuela Se Aperturó La Carrera De Ingeniería En Geomática Entonces Ahí Me Imagino Que El Pencil Estudio Estaría Enfocado A Esta Área Directamente Esto Es Una Debilidad Que Tenemos Nosotros Los Geógrafos Que Lamentablemente Si Yo Manejo Al Cierto Conocimiento Pero No Al Profundidad Esto Tiene Mucho Trabajo Hay Algunos En Vez Profesor Luis Pérez Luis Pérez Que Ingeniero En Recursos Natural Renovable Este En Estudios Creó En Una De Las Conferencias Que Se Haciendo Para Aplicar Lo Que Es El Análisis De Raster Directamente Para Productos De Agricultura De Precisión Y El Ingeniero Luis El Profesor Simplemente 1600 Líneas De Código Para Simplemente Generar Ese Plugin Es Un Trabajo Muy Aordo Es Muy Excelente El Directamente Pero No Quiso Trabajar Con Este Tipo Directamente Si No Trabajó Con Otras Galerías Directamente Dentro De QGIS Directamente Entonces Como Les Digo 1600 Líneas De Código Simplemente Para Generar Ese Plugin Que Es Totalmente Sencillo Ahora Se Imaginar Otros Plugines De Gran Envergadura Directamente Como Semi Automatic Clasificación Que Este Curso Nosotros Lo Utilizamos En El Curso De Teledetección Los Que Vayan A Cursar Ese Curso De Teledetección Y Procesamiento Inmades Satélites Nosotros Utilizamos Ese Plugin Que Es Un Complemento Que Lo Explicó También En El Curso Inicial De Sistema Información Geográfico Bueno Espero Que Esta Herramienta Se Está Actualizando Constantemente Y Hace Muchas Mejoras Y Bueno Nosotros A los Que Nos Dedicamos A Este Mundo A Educación Virtual Pues Tenemos Que Estar Actualizando Constantemente Nuestros Cursos Porque Es Muy Cambiante La Plataforma Bueno Espero Que Cada Uno De Nuestros Videos Que Estaremos Editando Para El Próximo Año 2021 La Modificación De Todos Nuestros Cursos Actualización Bajo Estas Nuevas Actualizaciones Que Está Haciendo Cuyis Bueno Feliz Día Un Placer Haber Trabajado Con Ustedes En Este Pequeño Tutorial